de acuerdo a lo que preguntaba también Yolanda aquí vamos a entrar en algo muy importante que tiene que ver con algo que se le conoce como deseconomía deseconomía y que esto está relacionado con el rendimiento según la escala de la planta y nos referimos a la capacidad instalada a la planta productiva entonces es el rendimiento según la escala de la planta que como vimos va a tener una repercusión en la producción, en el costo y en los ingresos pero analizados a través del análisis marginal entonces de acuerdo a lo que dice nuestra nuestra diapositiva el movimiento de largo plazo a la baja ese es el punto se detiene debido a factores de producción que se conocen como casi fijos o cuasi fijos es decir la producción o el movimiento de largo plazo para no hablar de producción netamente porque ya vimos que también está envuelto el costo y el ingreso pero el movimiento de largo plazo desde el punto de vista económico cuando es a la baja se detiene es decir la empresa se detiene estos a los que le llamamos que son factores de producción que se les conocen como casi fijos o cuasi fijos son aquellos que no se pueden multiplicar libremente ¿a qué nos referimos? una vez contratado o comprados esos factores de producción deben utilizarse en cantidades físicas independientemente del volumen de producción es decir cuando ya la empresa tiene cierta condición de estrategia y la forma en que se compran las cosas y la forma en que se produce y etcétera sin tomar en cuenta este tipo de aspectos que estamos hablando aquí pues ya tienes esos medios de producción o esos factores de producción y entonces los debes de utilizar los debes de utilizar ¿verdad? en este caso en cantidades físicas fijas perdón independientemente del volumen de producción ¿qué cosas pudieran ser esos factores que pudieran detener el crecimiento de una empresa y que también se le consideran como factores de producción y que llegan a tener el efecto que se le conoce como casi fijos o cuasifijos podrían ser servicios especiales ejecutivos de dirección es decir personas de alto nivel ¿verdad? también pueden ser la administración ¿verdad? de una empresa los funcionarios que están envueltos normalmente este tipo también quizá cuestiones de ¿cómo les diré? pues algún tipo de apoyo o de consulta de forma interna o externa que se llega a tener y que obviamente pues consume dinero consume recursos económicos y entonces llega un momento en que todos estos realmente son sumamente costosos sobre todo cuando hablamos de servicios especiales o así muy expertiz ejecutivos directivos ¿verdad? funcionarios dentro de la administración que obviamente por el trabajo que realizan pues obviamente son caros es decir se les paga un sueldo bastante importante entonces muchas veces cuando se tiene este tipo de personal o de servicios especializados llegan a ser ese efecto de casi fijos o de cuasi fijos ¿verdad? de tal manera que mucho de lo que se consume de recursos económicos es por esta por este nivel entonces también hay que pensar en esos términos de cuestión de recursos humanos que a veces esos funcionarios son los que pues se les paga muy bien o sea hay funcionarios en algunas empresas que llegan se les llega a pagar hasta un millón de pesos o dos millones de pesos mensuales ¿no? es un hecho que lo que ellos realizan o hacen están teniendo efectos importantes en la empresa pero llega un momento en que ya sea que se trate de ejecutivos o directivos o de servicios especializados con una expertiz grande llega un momento en que estos detienen el crecimiento de la empresa porque gran parte del flujo de efectivo pues se lleva en todo ello ¿no? y eso provoca que entonces el flujo efectivo para el aspecto de la producción dependiendo de lo que se dedique en la empresa pues empieza a tener una serie de complicaciones ¿sí? esa imposibilidad de crecimiento continuo es a lo que se le conoce como deseconomía en gran escala ¿qué es lo que tiene que hacer entonces una empresa desde el ámbito económico disminuir en sus costos hasta un nivel ¿verdad? y posteriormente tendrá que subir dando un paro en su crecimiento para volver otra vez a disminuir sus costos y así poder sobrevivir en su crecimiento Gracias por ver el video.